Naciones Unidas ha puesto en marcha esta semana un grupo de trabajo para impulsar la inteligencia artificial como herramienta frente a los fenómenos meteorológicos extremos. El cambio climático ha multiplicado por cinco en los últimos 50 años. La región de Murcia incluirá en sus planes de ordenamiento urbano la implantación de sistemas de terenaje sostenible como parques inundables, redes separadas de aguas pluviales y residuales y sistemas de reutilización para enfrentarse a las inundaciones cada vez más frecuentes. Las Islas Canarias han registrado esta semana una de las peores calidades del aire del mundo a causa de la calima, que ha provocado concentraciones de partículas en suspensión muy por encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El protocolo de Kioto ha cumplido 16 años, con la esperanza de la aprobación en la próxima COP26 de un tercer periodo de vigencia, de 2021 a 2031. El objetivo es que vaya de la mano con el Acuerdo de París y establezca objetivos concretos y vinculantes de reducción de emisiones. Un pequeño pueblo finlandés llamado Sala ha lanzado una campaña para concienciar sobre el cambio climático que se ha hecho viral. En ella presentan su candidatura a acoger los Juegos Olímpicos en el verano de 2032.